Para prohibir el uso de plásticos de un solo uso, que incluye las bolsas de plástico, los popotes, el unicel en todas sus presentaciones, o sea el plato, vaso, charola, y además los cubiertos de plástico. Quiero que sepan que más de 20 estados ya lo tienen, Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Guadalajara, digo Jalisco, muchísimos estados ya lo tienen. A partir de ahí hay multas de hasta 20 mil UMAS, aquellos establecimientos donde no sigan las recomendaciones en la temporalidad marcada de la ley y que sigan proporcionando estos uniceles, bolsas de plástico, popotes, o sea incluye también restaurantes, todos los lugares donde se manejen los plásticos, a excepción de los plásticos que se manejan de uso hospitalario, como los hisopos. Ahí sí es imposible porque estás hablando de fluidos y entonces ya esa basura se cataloga como biológico infeccioso, entonces ahí ya no podemos hacer nada. Hay instituciones que, tú sabes, la Procuraduría tiene esta parte sancionadora y vigiladora, entonces ya se tendría que trabajar sobre un reglamento, que yo creo que ya esa sería la segunda parte. Ahora lo que quise compartirles, y para no perderme la sesión, es que vamos a impulsar que se apruebe este dictamen, que es positivo para la prohibición de los plásticos de un solo uso.